Ciencia sin fin en Rosario, atacaron por tercera vez en tres meses un canal de TV Arrojaron un explosivo en el estacionamiento Las otras dos veces fue baleado Aún no hay detenidos Otro ataque vacioso Más gente está trabajando acá, no? No, no Increíble Vamos a hablar con una colega, Claudia Romero, desde Rosario Claudia, buen día Buen día, compañeros, cómo están? Contanos qué es lo que pasó, esto fue un ataque después de que hayan hecho algún tipo de cobertura, de que hayan dicho algo En realidad, estimo que no, esto fue un ataque que se dio el domingo a la madrugada, a las 5.26 de la madrugada Para ser más específicos, porque así quedó grabado en las cámaras de TV Litoral, donde fue el ataque Allí un auto pasó y dejó una bomba de estruendo, esto no causó heridos, ni hubo demasiados daños materiales tampoco Pero sí se relaciona con otros dos hechos que pasaron también en TV Litoral, que fueron el 12 de diciembre Ay, el 12 de diciembre me parece, pero fíjate que es algo que viene pasando ya, por lo menos Voy a tirar un número que es, dato puro, de lo que va del año 29 homicidios, de lo que va del año Tiros Ahí te recuperamos, Claudia Hay algún perro ahí ladrando me parece Les decía, hay dos antecedentes de este hecho, el primero el 12 de diciembre, donde pegaron un solo tiro Pero dejaron un mensaje, y el segundo antecedente el 28 de diciembre, donde sí hubo 8 vainas servidas Terrible Ahora estaban... El 28 de diciembre Sí, estaban con alguna investigación especial, algo, viste, que no, mirá lo que se viene O simplemente fue, pues ya vienen, digamos, teniendo la costumbre con esta gente Me imagino para semejante ataque, nada los complica, ¿no? Pero, digo, ¿qué había detrás que puso nervioso a esta gente? Con respecto a los dos primeros ataques, en total hay 7 detenidos Entre ellos, una mujer, entre ellos también dos adolescentes, uno de 16 y otro de 17 años Ahora, Claudia, pero recién nos aportaba el dato de 29 víctimas similares en lo que va de enero Porque, digo, febrero recién empieza, ¿qué medida toman? Digo, no pasa absolutamente nada con esa cifra En Rosario, digo, ¿no? En Rosario, digo, no ¿Claudia? Bueno, sí, en principio, a partir del primer atentado, que fue el 12 de diciembre Hay un móvil policial apostado en la puerta de Televisión Litoral Cuando fue el segundo atentado, el 28 de diciembre Lo que se dice es que este móvil policial Lo que se critica, digamos, es que este móvil policial No salió en persecución de quienes tiraron esa andanada de tiros Que se encontraron ocho vainas servidas después Esta vez No, te decía, porque recién escuché en tu relato Que había, bueno, menores, digo ¿Esto es algo común allá? Digo, porque sabés que salen rápido o por lo que sea Bueno, estos ataques, como ya le decía Esta es la tercera vez que atacan el canal de televisión Esto también se relaciona porque Si ustedes recuerdan, en octubre ya en Rosario Hubo amenazas a todos los periodistas Estos son mensajes claramente relacionados con el narco Y en octubre habían amenazado a todos los periodistas Que dejen tranquilos a los narcos Y siempre se firma la mafia Sí Ahora, Fe, ¿hay alguna interna entre ellos? Digo, hoy, hoy, en los grupos de Rosario Digo, guerras, me parece que ya está dividido, digamos El territorio de cada uno Lo que no quieren, me parece que los medios están muy metidos ahí en el medio Sí, a ver Es que también es difícil identificar Porque cuando a veces atacan un penal Y dicen que liberen a alguno de los monos Después te das la información que la hichada de Neubel Tiene contacto con los monos Después vas a la hichada de Central y tiene contacto con los monos Como que es un... Es que, amén, hay un panorama tan grande Está dirigido Y estamos hablando de un lugar chico No es de México, es un país enorme Que tiene 800 fronteras Después estamos hablando de Rosario Que es un lugar, si bien es grande Pero para el mundo narco es un lugar chiquito Después está lo que es los famosos daños colaterales Que va alguien a comprar droga en un lugar Donde justamente pasó uno Y le pegó un tiro para que no venda en ese lugar Y el que está comprando Que tiene una enfermedad como una adicción Muere y también muere un menor Porque una bala... Esa también es la otra información Cuando fuera a un restaurante, creo, hace un tiempo también Exactamente, esa es también la otra información En vez de ser enfrentamientos entre bandas Después hay un montón La chica que era bailarina, ¿se acuerdan? Que estaba en la parada de colectivo Hay un montón de información Como para ellos daños colaterales Pero claro, siguen sumando una cifra Y nada se hace Da la sensación que en Rosario La manejan como quieren Sí, totalmente Da la sensación y es así Rosario está manejado Desgraciadamente por el mundo narco En cuanto a lo que ustedes decían Sí hay un enfrentamiento muy duro y muy violento Entre bandas del narco Está la banda de los monos Y los que están en contra de los monos El mensaje que dejaron El... Pero sigue siendo manejado ¿Claudia por Alvarado o no? Sigue siendo manejado por las segundas líneas Ah O sea... Segundas y terceras líneas Están manejando todo lo que es Este... El narco y todo esto que sucede en Rosario Y en general estos ataques Estos ataques a balazos También son producidos por gente muy joven Cuando no adolescentes Menores de edad Claro Pues salen rápido Por eso en el caso Por eso... Exactamente Por eso en el caso Del estacionamiento Del... Perdón En el caso del ataque del 28 de diciembre Hay dos adolescentes Implicados Y también El mensaje que dejaron En la puerta del coloso Cuando mataron a Altamirano Hace pocos días atrás Decía Que dejen de sacar A los pibes de la barra A los pibes de la hinchada Se referían a eso Claro O sea... A los chicos que sacan De la hinchada Y los ponen a trabajar En el negocio narco Ya se naturaliza, Claudia Es más normal De lo que imaginamos La mano de obra Poco calificada De menores, ¿no? Todos aquellos Que no pueden caer detenidos Y son baratos Ahí te cuentas Lo que es la crisis, ¿no? Porque agarran a pibitos Porque 15, 16 años Antes Leo El sicario Era mano de obra Calificada Gastaba una cantidad De balas correspondientes Pegaba un tiro Y mataba Ahora directamente Es como decís vos, Leo Barato Y un pibito Que de pedo Sabe agarrar un arma ¿O no, Claudia? Bueno También es muy cierto Lo que dicen allí Compañeros En que desgraciadamente Aquí Es un medio de vida En Rosario Es un medio de vida Para muchas familias El participar Del negocio narco No solo Poner los chicos A, digamos A estos ataques Sino también Poner la casa Para la venta Entonces Frente a la crisis Para muchas familias Desde Último problema Bueno, Claudia Te agradecemos Estamos con unos problemitas Ya venimos de ahí ¡Gracias!